Sigue el camino al Kentucky Derby 150 En la Casa de los Hípicos de Habla Hispana DRF en Español El camino al Kentucky Derby A través de DRF en Español La Casa de los Hípicos de Habla Hispana Un programa que llega a ustedes presentado Por Bonchance Farm y Stude RDI A quienes agradecemos nuestro apoyo El apoyo a nosotros por supuesto Les saluda Roberto del Potos Rodríguez Que estará acompañado por Alex Absep Una vez más Randy Albornoz a cargo de los controles También digamos gracias al Formulator De el Daily Racing Farm Y los programas de carreras clásicos disponibles En DRF en Español Bienvenido a este Una vez más a este camino al Kentucky Derby A esta interesante competencia Alexa Hola, buenos días Roberto Este carrera es muy interesante Y alegre de estar aquí Súper alegre esta semana Porque mis Chiefs ganaron el Super Bowl Bueno, felicitaciones Por ese triunfo de los Kansas City Chiefs Lamentablemente lo ha ocurrido El día de ayer en el Parade Pero bueno, ese es el mundo En el que vivimos hoy El recent Star Stakes Podemos decir y ya hablaremos Más adelante Lo personal lo considero De lo que va de la route Del camino al Kentucky Derby Que inició el año pasado Con el Iroquois En Churchill Downs Hasta la fecha Para mí Esta es la mejor carrera En cuanto a nómina Por encima de la Breed Scott Juvenile Del año pasado Es una carrera bastante interesante Son potros que están más formados Veremos qué sucede Este evento Tendrá 105 puntos a repartir Recuerden que esta es la primera De las clasificatorias No De las pruebas que forman parte De la clasificatoria Al Kentucky Derby Que tiene 50 puntos Para el primer lugar 25 para el segundo 15 para el tercero 10 para el cuarto Y 5 para el quinto Antes de entrar Ya de lleno Con lo que es el pronóstico De esta carrera Vamos a hacer una pequeña Una pequeña pausa Y al regreso Entonces continuamos Con el camino Al Kentucky Derby En DRF En español Ya volvemos Comienza a ganar Con la nueva versión móvil Del programa de carreras Del Daily Racing Form Presentando en exclusiva Las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis De los expertos Visita DRF.com Y siente el poder Del DRF En la palma de tu mano De la clasificatoria De la clasificatoria De la clasificatoria El campeón de tus ojos Delора De la clasificatoria De la clasificatoria La clasificatoria De la clasificatoria Dispers 유ptima De la clasificatoria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Momento de la partida, horario de la partida, 7 y 17 de la noche aproximadamente. 400 mil dólares en premios a repartir y una milla y un octavo. Esto es clave. Sobre todo en una pista que tiene una de las rectas finales más largas del país, como la de Fairgrounds. Antes de entrar en lo que es materia ya de pronóstico, queremos recordarles que Waterwheel ganó esta carrera en el 2019. Recuerden que Waterwheel se convirtió en el ganador de Prickness. Esta carrera en particular ha sido clave no solo en la triple corona, sino en el desarrollo de todos estos potros. Recuerden que Waterwheel también fue ganador grado 1 en carrera de grama. Moderness, otro ejemplo, lamentablemente afectado por sus problemas físicos, pero un buen caballo de Bill Mudd. Ganó la primera edición del 2020. Esta carrera se dividió en el 2020 por la gran cantidad de inscripciones que tenía. Mr. Monomoy ganó la versión B o segunda versión. Mandelon, caballo que después del problema de Medina Spirit finalizó ganando el Kentucky Derby. Epicenter, un tremendo caballazo de Steven Asmuse, lo hizo en el 2022. Y un Pennsylvania Bread que fue nominado, por cierto, esta semana fue nombrado como el Pennsylvania Bread del 2023. Un caballo que para mí debió ganar el Kentucky Derby, Angel of Empire. Lo hizo, ganó esta carrera el año pasado. El análisis es presentado por Bonchenfani y Stuttard. Vamos a ver la nómina de esta mencionada competencia. Y pueden ver la cantidad primero de inscritos, no, dos inscritos full nómina en esta prueba. Recuerden que tiene 400 mil dólares a repartir en cuanto a lo que es la bolsa. Y un total de 50 puntos al ganador. A Sierra León, el número 4, 4 por 1. Honor Marie, el número 3, está 6 a 1, como también lo está Hall of Fame. Un caballo que será conducido por Ricardo Santana Jr., un caballo que viene a ganar muy bien con la preparación de Steven Asmuse. Catching Freedom, Brad Cox, Luis Saez, dúo que ha tenido éxitos en todo lo que ha sido la ruta al Kentucky Derby. El primero que se me viene a la mente es Essential Quality, buen caballo ese. Extraño ver a Cardinal con Todd Fletcher, Flavien Pratt, un 12 por 1, para que ustedes tengan una idea de lo parejo y la calidad de los participantes. Resilience, que viene de ganar en una milla y un 16, 12 por 1 Johnny Velasquez, Bill Mott. Track Phantom, que viene de ganar tres carreras consecutivas, incluyendo dos de corte selectivo. 7 por 2 en la línea matutina, solamente, como les dije, para que tengan una idea de lo que pareja que es esta competencia. El Pace Projector de nuestros amigos del Time For Us, indican que va a ser un tren de carrera violento. Por eso pueden ver Fast Pace, con la llamarada allí, el ícono del fuego, arriba del número 7, seguido por su compañero de establo, Track Phantom. Y el lunes pasado tuvimos una, vamos a decir, una discusión amena, porque yo en lo particular no estoy de acuerdo con esta inscripción de Steven Asmussen de estos dos ejemplares. Sin embargo, tenemos que también considerar que Hall of Fame es de los mismos propietarios de Sierra León. Uno corre alante, el otro corre desde el fondo. Eso pudiera ser la razón principal, pero es una milla y un octavo, caballos que corren en punta en esta larga recta final. Tienes que tener mucha, mucha calidad. No dudamos de la calidad de este Hall of Fame. Eso es lo que dice el Pace Projector. Ahora, viene la pregunta que todos los hípicos quieren escuchar la respuesta. Alexa, ¿quién va a ganar el recent start de este año? Ok, pues estoy de acuerdo contigo que yo pienso que este es lo mejor derby prep que hemos visto hasta fecha. Este es una nómina talentosa y carrera competitiva, 12 caballos, no gran favorito. Tenemos Track Phantom, que es en segundo lugar ahora en puntos, y cuatro otros caballos que tienen puntos ahora. Perdón, puntos hasta fecha. Entonces, mi selección es número cuatro, Sierra Leone, un gran atropellador. Ha corrido dos veces y básicamente está en victo. No puedo creer que perdió el Remsen. Dornak luchó fuerte para no perder a Sierra Leone, pero Dornak tuvo un viaje mucho más fácil que Sierra Leone en esta carrera. Si miras el Ripley, no vas a ver si era Leone por la mayoría de la carrera, porque estaba súper, súper atrás. I mean, casi 12, 13 cuerpos atrás en la carrera y explotó. I mean, su aceleración fue increíble. Y presta atención que la pista fue bien fangosa este día. Y esa da la ventaja a los caballos que están en la frente, porque, I mean, Sierra Leone tuvo que pelear con las terronazas en su cara. Y también la arena es bien pegajosa. Es difícil acelerar, es difícil mejorar su posición. Y por eso que hizo eso muy impresionante en esas condiciones, pienso que fue mejor de lo que parecía. Otra cosa, hoy se pone Blinkers primera vez y me imagino que quieran hacer eso para tenerla más, colocada más cerca del ritmo. Porque si estaba más cerca en el Remsen, hubiera ganado con facilidad. Entonces, yo estoy en Sierra Leone para este carrera. Sierra Leone para Alexa Zep. Así que tienen, y de nuevo, yo también voy a indicar a este ejemplar. Vamos a ver algunas, primero la gráfica, ¿no? De lo que dice el Time for US de este caballo Sierra Leone. Leone, que entrena a Chad Brown. Y hay algo interesante. Chad Brown, por alguna razón, prefirió esta pista de Fairgrounds, esta larga recta final de más de un cuarto de milla. Creo que son 425, 450 metros que mide esta recta final. Y observen esta gráfica que tiene el Time for US. Y cuando ustedes ven la efectividad de Chad Brown de 57 a 96 días de descanso, 24%. Es el número que ustedes pueden ver debajo de Weed Percentage, lo cual es este caso con el ejemplar Sierra Leone. Le ha ido bien con Tyler Galfolion, 19%. Pero entonces, observen lo que son los comentarios. En su debut, Bubble After the Break, es decir, se fue de manos en la partida. El caballo pudo acomodarse. Corrió, empezó a rematar. Este es un ejemplar que si ustedes ven su carrera de debut, él estaba como perdido porque es un bebé, apenas está aprendiendo a correr. Por supuesto, ya Alexa comentó todo lo que ocurrió en el Ramsey. Es decir, Alexa, es como muy retrasado. Ese es el comentario que quieren decir allí, ¿verdad? El Time for US. Luego, cómo abrió séptima línea. 7 W. 7 Y. Este caballo. Y obviamente, Dre Finn es que cargó hacia adentro. Todos vimos lo que ocurrió en esa prueba. Quiero ver de nuevo el video porque vale la pena, vale la pena ver cómo este caballo, ya todo esto ocurrió después de lo que le comentó Alexa. El caballo venía muy lejos. Atropellar en este tipo de pistas. Y el tren de carrera no fue muy rápido. Atropellar en este tipo de pistas realmente se necesita de un buen pura sangre de carreras. Para mí, allí lo que le sucedió es lo mismo que le sucedió en el debut. El caballo, al verse solo en la delantera, se distrae. Y eso le permitió a Darnock. Buen caballo también, Darnock. Porque recuerden que Darnock se golpeó con la baranda. Aunque ese golpe con la baranda le ayudó a hacer el cambio de manos. Cosa que... No hay más que por bien no venga. Y este caballo pudo reaccionar y derrotar a Sierra León. Pero ahora, este caballo ha estado trabajando muy bien. Payson Park, como ustedes saben, es una pista profunda. Tyler Caffalino ahora tendrá el compromiso con este ejemplar, Sierra León. Un hijo de Gunrunner. La distancia debería... El aumento de distancia... O en este caso, va a correr la misma distancia, pero ahora una pista en mejor condición. Esperamos. Este caballo, para mí, va a ser muy, muy difícil. Antes de mostrarles otra gráfica, quiero recomendarles que este caballo Sierra León ha estado trabajando con Top Conner. Top Conner va a debutar este sábado en Gotham Park a la altura de la octava carrera. Es un tornillo, hijo de Twirling Candy en Divide Dawn. Divide Dawn es hija de Divine Park. Aquellos que recuerdan este nombre, Divine Park, el papá de la supercampeona Lady Eli. Este caballo también lo entrena Chad Brown. Por cierto, Top Conner, que ha sido guiado en los entrenamientos en compañía con Sierra León. Peter Leyva en Top Conner. Chris Bond ha sido el jinete de ejercicio de Sierra León. Si estamos pensando que un caballo como Sierra León puede o tiene la capacidad de derrotar a un lote como este, me imagino que ese debutante también va a tener alguna opción en ese Made in Special Way. Así que esa es una información adicional. Ahora, hay otra gráfica que quiero mostrarles que para mí es el rival de Sierra León. Y para mí es Honor Marie. Observen los comentarios en sus tres primeras carreras. Recuerden que estamos hablando de un ejemplar de dos años. Sus tres carreras fueron a los dos años. Este es su debut como treceñero. Noten su debut. Trailer Sick White venía de atrás. Sick White pudo ganar la carrera. Alcanzó. Después de venir lejos. Y pueden ver también como el caballo fue avanzando. Noveno, octavo, sexto. Y del sexto atropelló para llegar primero. Observen su segunda salida. Lejos del pace. Comenzó a atropellar. Finalizó segundo detrás de Otto the Conqueror que ganó de extremo a extremo ese día. Just Steel participó también hace poco en una buena carrera. En un evento del camino del Kentucky Derby. Pero observen también. Octavo, octavo. De octavo pasó el tercero. Del tercero pasó el segundo. Y en su última, que es la carrera que más me impresionó. De nuevo corriendo desde el fondo. Comenzó su atropellada. Del octavo, séptimo de ahí. Empezó a atropellar. Ganó la carrera. Este ejemplar para mí va a ser muy, muy peligroso este sábado. Creo que esta carrera se va a definir los que van a venir atropellando. Los que caballos, los potros que vengan más fuerte en los finales van a ser tanto el número 4 como el número 3. Respeto, respeto la presencia de los caballos de Smusen. Respeto la presencia de Todd Pletcher, de Bill Mott y de todos los que acá participan. Pero para mí esta carrera se va a decidir entre el número 4 y el número 3. Una buena exacta. Ahí tienen 4-3. Para ganar Sierra León en esta competencia, Alexa. Y por supuesto, quiero agradecerte por tu tiempo. Recuerda que nosotros nos vamos a mantener en este camino al Kentucky Derby a través de DRF en español. Agradeciendo al Stuttard DI cuando ven nuestras selecciones 4 y 4. Agradeciéndole a Stuttard DI y también a Bunchen Farm por el apoyo. Alexa Zep me acompañó en el pronóstico. Randy Albornoz en los controles. Y quien les habló, Roberto del Potro Rodríguez. Les recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!